Hola, ¿qué tal? Me habéis pedido 5 libros de ciencia ficción y distopía que me gusten y aquí los tengo. Ahora os cuento todo poco a poco, ¿vale? Toma tocho de libros de ciencia ficción y de distopía. La ciencia ficción y la distopía nos plantean situaciones que hoy nos parecen imposibles, pero que se pueden hacer realidad. Muchos de hecho piensan que ya vivimos en el gran hermano de la obra de Orwell 1984. Por eso, hoy te propongo repasar algunas de las mejores obras de estos géneros. Voy a comenzar por Las Estrellas, mi destino de Alfred Bester. A ver, ¿dónde estás, hijo mío? Aquí. Las Estrellas, mi destino de Alfred Bester. Ahí que no salgan reflejantes ni nada. ¡Qué pedazo de libro, señores! ¡Qué pedazo de libro y qué poquito conocido es! Es un tesoro. Su mayor virtud es cómo cuenta la evolución del protagonista. Aquí tenéis, Gallifoli con su tatuaje de nómada impresionante en la cara. Es un tripulante espacial sin ninguna habilidad, pero pasa de eso a un hombre culto, educado, capaz de infiltrarse en las capas altas de la sociedad y de escapar de todo aquel que le busque y le busca mucha gente, porque tras sobrevivir casi 170 días sin aire en el espacio profundo, Gulli logra escapar a la Tierra con un secreto que podría cambiar la historia de la humanidad. ¿He dicho sin aire? Casi sin aire. Su autor, Alfred Bester, juega con la tecnología del teletransporte hasta agotar sus posibilidades. Pobre Alfred Bester, la verdad, porque acabó muy decepcionado con el género y con el poco reconocimiento recibido, pero desde aquí nuestro homenaje porque este libro ha hecho historia y, por ejemplo, ha sido uno de los iniciadores del cyberpunk. Así que gracias, Alfred Bester, por este pedazo de libro. Otro más. Soy leyenda. Soy leyenda de Richard Mason. Richard Mason. Aquí pone edición limitada, pero vamos, que tampoco es una edición espectacular, ¿eh? Es una edición de bolsillo la que tengo. Me llamo Robert Neville. Soy un superviviente que vive en Nueva York. Llevo tres años sin ver a ninguna persona. Es un libro breve en el que encontramos, yo creo que sobre todo, una reflexión sobre el bien, el mal, lo normal y lo que se sale de la norma. Es decir, cuando solo queda un superviviente en la Tierra, el resto se han convertido, debido a una guerra bacteriológica, en vampiros. ¿Quién es el malo? ¿Quién es el raro? ¿El que consideramos normal? ¿Es el raro el vampiro? ¿Quién es el bueno y quién es el malo? ¿El malo es Neville, que intenta matar a los vampiros y convertirlos otra vez en humanos? ¿Es el bueno? En fin, ahí quedan, ¿no? Muchas preguntas que cada uno cuando lea el libro que la responda. Neville se convertirá, este protagonista, en una mezcla, la verdad, entre investigador y superviviente. Porque su dedicación va a ser aniquilar vampiros de día y resistir al asedio de noche. Destaca el ritmo narrativo de la novela, está escrita como si fuera una crónica, la introspección del protagonista, que se plantea minuciosamente sus propias acciones. Es curiosa también la inspiración que Neville obtiene de la magnífica obra Drácula, de Bram Stoker. Drácula sí que merece un pedazo de vídeo, porque es que es una obra increíble. Bueno, voy a hacer fuerza porque ahora tengo que coger la trilogía de la fundación de Isaac Asimov. Esto ya es un tocho importante, pero porque están aquí los tres libros de la trilogía. Cuando era niña y vivía al borde de la galaxia, oía historias de un hombre que podía prever el futuro. Esto es una maravilla de edición, la verdad, me encanta, es muy muy bonita. No tiene ilustraciones ni falta que le hace, porque la imaginación al poder, ¿vale? Es lo más importante. Venga, que os cuento cositas sobre la trilogía de la fundación de Asimov. Asimov ahí nos va a plantear una humanidad que se ha expandido por todo el universo, un imperio galáctico al que sin embargo queda muy poco tiempo de vida según Harry Sheldon, un psicohistoriador a los que los poderosos ningunean porque su mensaje es doloroso y, claro, nada lucrativo. Sin embargo, Sheldon tiene un plan y va a predecir un periodo de barbarie. Tras la caída del imperio, ¿qué se le va a hacer demasiado largo? 30.000 años. Y entonces decide establecer dos fundaciones que trabajarán desde extremos opuestos de la galaxia. Dentro de muchos años, una civilización se alzará de las cenizas. Las generaciones venideras tendrán una base sobre la que construir una fundación. La segunda fundación velaría por la seguridad de la primera. Ambas están formadas por grupos de científicos que tratarán de corregir los errores que predice la psicohistoria. Todo ello para que un nuevo imperio galáctico esté listo en tan solo, reduciendo plazos en tan solo mil años. Son tres libros para sumergirte y, la verdad, perderte totalmente. Mis amigos del Viajeo de la Ciencia me regalaron esta edición y ya os digo que para mí es una delicia. He visto a gente, de verdad, tirada en su cama antes de un examen, en vez de estudiar, leyéndose la fundación. O sea que es un libro peligroso, ¿eh? Le coges droga dura, como decía un compañero mío de trabajo. Pero sí, sí, le coges... Bueno, y es tremendo, ¿eh? Como te vicies no paras. No tengo aquí el juego de Ender, de Orson Scott Card, pero es un libro impresionante. Si queremos sobrevivir, necesitamos un nuevo tipo de soldado. Uno que no piense como nosotros. Que no tema lo que tememos. Uno que el enemigo jamás esperaría. Trata de temas muy actuales en un mundo futurista que se trata de recuperar de una guerra contra los alienígenas. Entre ellos, la relación entre hermanos mayores y pequeños, el acoso escolar, los objetivos de la educación, la influencia de los foros de internet en la opinión pública. Y en esta novela, los niños reciben una educación muy especial basada en el juego. Serás el mejor comandante que hayamos entrenado. Entonces no soy el primero. No, pero serás el último. Esos son los medios, pero el fin no se desvela hasta el final. Y por eso no os recomiendo que veáis la película hasta que hayáis leído el libro. Porque la adaptación cinematográfica, en ese afán, en esa obsesión por explicarlo todo, se carga la principal sorpresa y la genialidad de la historia de Orson Scott Card. Yo creo que los que se plantearon hacer la película y dijeron que este libro es demasiado complicado para la mentalidad del público actual y necesita que se expliquen las cosas desde el principio. Pero la verdad es que cuando te metes en el libro, a ti la historia ya te interesa de por sí, aunque no sepas de qué va. Y se carga la sorpresa. La sorpresa es nada es lo que parece. Y esa es la gran sorpresa. Pues se la cargan en la peli. Así que leeros el libro porque es mucho más interesante. Os va a gustar mucho más. El que sí que tengo aquí es la carretera de Cormac McCarthy. Como veis también ha tenido su adaptación cinematográfica. Y en fin, no me pareció mal. Se saltan algunas cosas, pero tampoco pasa nada. Es decir, las adaptaciones son adaptaciones. No tiene por qué reflejar exactamente la obra. Pero es bastante fiel dentro de lo que cabe. ¿Cuánta gente crees que queda viva? En todo el mundo, no mucha. Es una de las obras más aclamadas por la crítica norteamericana. Presenta un mundo apocalíptico, gris, donde prácticamente nada ha sobrevivido. Incendios, cambio climático, devastación nuclear. Un cóctel que deja en la superficie a dos clases de personas. Las que comen y las que se comen. No sobreviviremos otro invierno aquí. Tenemos que seguir moviéndonos hacia el sur, hacia la costa. El hambre campa a sus anchas. Hay caníbales, locos, no te puedes fiar de nadie. McCarthy nos invita a viajar con un padre y con su hijo en este Estados Unidos apocalíptico. Los diálogos son cortos, pero son potentes, de significado profundo. Puede llegar a ser tedioso en algunos momentos, pero lo compensa con el retrato de la psicología humana en una situación extrema. De nuevo os diría que es mejor leer la novela y luego ver la película. O te perderás algunos matices que a mí me gustan. Aparte de que las metáforas son buenas y las descripciones son buenas. Cormac McCarthy es un autor además envuelto en el misterio porque no concede entrevistas, huye de la prensa. Nadie sabe exactamente dónde vive. Toda una leyenda. Bueno y como siempre os doy algo más, os voy a hablar y permitidmelo de dos de mis novelas. Ambas distópicas. Quizá la que presenta una situación más distópica sea Najar, dibújame en pólvora. Parte de una pregunta. ¿Qué ocurriría en un mundo en el que todos compartiéramos la misma ideología radical? Y de ahí surgen muchas más. ¿Qué pasaría si una niña admirara a las pintoras surrealistas sobre las que lee en unos libros prohibidos que le ha regalado su tío? ¿Qué pasaría si el destino del planeta estuviera en manos de esta niña que quiere ser artista y de sus hermanos? En ella, en esta novela, trató el problema de la radicalización en los jóvenes. Bueno, espero que os guste. Y por otra parte está 8 metros por segundo. Es una novela... Eh, que... Aquí está la portada que me quedó... Le quedó muy chula al ilustrador así... Tipo cómic. Mucha gente me pregunta, ¿es un cómic? No, es una novela. Pero... ¿Funcionaría también como cómic? Ojalá alguien la quiera hacer algún día cómic. Es una novela que comienza... Tú estás soñando, ¿no? Con que alguien la haga como cómic. Qué locura. Bueno, es una novela que comienza en un mundo como el actual. En apariencia. En apariencia. Un librero decide investigar la extraña muerte de su hermano en un atentado terrorista contra su productora audiovisual. Lo hará con ayuda de otros periodistas de investigación que se van a unir en el camino porque es que este hombre que empieza a investigar no conoce los rudimientos del oficio. No tiene ni idea. Era librero. Es una historia al final del día de compañerismo que descubre los peligros de este trabajo de investigación en un mundo mucho menos libre de lo que cabe pensar. Así que por eso os digo que puede ser interesante que os la leáis. ¿Vale? Oye, ¿qué libros añadirías a esta lista? Porque yo te he contado los que a mí me gustan, los que he leído, pero soy consciente de que faltan muchísimos. A mí son los que me han impactado. Y además quería dejarlo en 5 porque alguien me pidió en comentarios 5 y dije, vale, pues ya está. Al final hemos hablado de 7, pero bueno. De todas formas, gracias por compartir. Nos vemos en un próximo vídeo y hablamos aquí debajo en los comentarios. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos.